Mi corazón se acercó mucho al amor Y muero por atraparte En tu sueño alcanzarte Y me acerqué Demasiado a tu pie Y ahora estoy marcada Atrapada Pensando en ti Y me haces bien Tú me haces bien Aunque yo viva Porque conozco La verdad que hay en tu alma Porque comparto Los secretos de tu vida Tú me haces bien Si me haces bien Puedo escuchar Como susurra tu voz Cuando mi alma intenta Tocarte Y poder respirarte Una constante composición En blanco y negro Una callada ilusión En paralelo Y mi canción Mi alma espera A tu piel A tu piel En piel Siento tu piel Siento tu alma respirando Mis deseos Cuando tus manos Se lo dicen a mi Y me haces bien Tú me haces bien Tú me haces bien Si me haces bien Si me haces bien Mi álpe Si me haces bien Las rojas